¿Cómo estamos chiquillos? Chiquillos de nuestro querido Lontué, estamos acá en mi casa y tengo la visita de un gran amigo y que nos va a dar un mensaje hoy al estilo de él con las notas de los acordes que se escuchan del freestyle y mi amigo Alejandro nos viene a visitar. Te los presento. Buena, buena gente, aquí Alejandro Vera, MC Panzer, venido desde la Quinta Región, me invitó aquí el compadre Guti, don Alfredo, que le gusta la iniciativa, le gusta la música y lo más importante es que él es el que la lleva ahí con Lontué, querido, que es la página de Facebook al cual va este en vivo. La principal razón de que él me invite es que Lontué me dijo que estaba de aniversario mañana, así que yo le quiero dar un mensaje con mucha alegría desde Valparaíso, yo soy de allá, pero esta zona, esta región, la séptima región, Curicó y Lontué por sobre todo se ha portado muy bien conmigo. Así que ahí voy, men, ¿cómo están ustedes en vivo? Buena, hermano, a ver que se teje. 185 años, cumple la gente acá después de pararse de cada desgracia. 85 también fue una aluvión que provocó destrucción, pero la ciudad se paró, no, así somos los chilenos del mundo entero, aquí le vamos a poner el terrible bueno. Así se corta la pista, todo es improvisado, hermano, no pierdo el punto de vista, y a Capela también lo hago, no se sorprenda si en Curicó también me ven al artesano del rap que se lo viene a improvisar. Muchos saludos, hermano, a los panas y las panas, ey, bacán, que cumplan mucho más, pasen a tomarte un vino, a la San Nicolás o a la San Miquel o a la San Ignacio, no sé, depende de usted, de aquí va de nuevo, men, ey, MC, pasen, wow, mirá, vamos a dejar que se suelte la rima en el parlante, en vivo, cabrón, tomándote, pa' que nos digan que los hip hoperos por lo que no lanzamos, y eso es mentira, hermano, tomamos desayuno con Alfredo, me ha invitado, me ha invitado también para hacer improvisación, pero no me canso yo, porque es así, es el hip hop, y si se trata de amor, porque yo lo doy, siempre, así de coherente para la gente, yao, dices que los vinos aquí son pu lentamente, bueno, diría yo, me encanta el vino, así que los voy a probar, a casa blanca, yao, estoy ahí con la bata blanca, no tienen separado a nuestra espalda, no podemos ver a nuestros seres queridos, ya se va a acabar esto, hermano, vamos a ser amigos, de verdad, que esto nos sirva para valorar, que la pandemia quede atrás, y empecemos a rimar, elevar la energía vital, yao, long way, que cumplan mucho más, gracias por recibir a este humilde MC, yao, anonimado, es lo mío, donde la viste, no quiero ser famoso, tampoco salir en la tele, pero si don Alfredo me lo pide, que puedo hacer, soy sencillo, también vengo de la población, de allá, desde la quinta región, no soy chorizo, tampoco, pa' que no piense mal, soy humilde, hermano, que sí, con mi mamá, hey, nada más, le puedo decir, el guti amigo me invitó para hacer un buen free, para ustedes, para que lo puedan disfrutar, para que en esta pandemia puedan celebrar igual, hey, estos 185 años, nada ha sido en vano, gente de coraguacho, eso me gusta a mí, la gente saluda aquí, volante, yo le empiezo a sonreír, hey, agradecido con mi té, aquí hermano se lo hace Alejandro José, MC Panser, es mi AK bro, pero me importa poco, porque yo rezo, no brillo yo, soy el diamante que se pulió, después de la dificultad, hermano, lo intentó, y acá está, mira quién diría, que en Londue me abría la puerta, y le rapearía todos los días, ah, buena mi show, a mi gente, lo que disfrutan, el hip hop en todo el continente, hey, así va pa' la gente, un saludo, Londue, te recordaré por siempre, por siempre, ah, 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 saludo mi gente, aquí de temprano, a un acampante, ah, si me ven por ahí, hágame el aguante, aguante el guander, también curico unido, el pueblo unido, jamás será vencido, y ustedes saben que es así, vayan a votar el domingo, pa' ganar el apruebo, 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 si vos vaya, vaya, pa' que la gente, no tire más la talla, y no jueguen con nosotros, el pueblo sacrificado, que busca todo el día, buscar serpeto de costado a costado, grande Londue, gracias, por esa fruta preciosa, sin vivir en desgracia, por recibirme, esa es la gracia, bacán hermano, vayan cuando quieran, tienen estancia, en Valparaíso, me dicen, buena hippie, buena chorizo, como está, buena, cuando nos ponemos a rimar, nos ponemos a cantar, Londue, deseo para ti, felicidad, en tu aniversario, en tu aniversario, 185 años, que sigan disfrutando, el vací le queda pa' después, así que cuídense cabros, cuídense cabros, mascarilla, anticofí, no andemos vendiéndola, así es la vida, es la escena, y este MC Pan se camina por toda la acera, aguante el guanderito, no somos los más campeones, pero tenemos el más equipo, y aguante, ya ya vengo, desde el Vigero a Brander, donde existe el pasión, y aguante, aquí soy un caminante, saludo a don Alfredo, que empieza a grabarme, soy el artesano del que copia, lo dice hermano, se lo entrego con amor, yo, pasen a tomarlo, vino, la fruta, hermano, aquí no hay ningún tipo de disputa, y si la hay, bueno, que quede en la calle, que la resuelvan los cabros que deben, y así se quen callao, saben, la gente mayor no, bro, no involucremos a la gente en problemas, bro, te lo digo de corazón, Valparaíso ya se ensució, y Lontué no tiene por qué correr con la misma situación, hey, nos vemos cabros, bacán y pintado, así es pa' los cabros macabros, ye, como estuve mi mente, saludos Lontué.